Música En la pia del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantarse de mañana, miren que ya amaneció Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Me Damon! ¡Gracias! Te digo, no te digo, están coyoteando Te digo, están coyoteando Te digo, están coyoteando Puedo ser toda la vida Te digo, están coyoteando Te digo, está coyoteando Te digo, están coyoteando La caja de una serie ¡Ánimo Canelo! ¡Ánimo Canelo! ¡Ánimo Canelo! ¡Ánimo Canelo!